La tienda de los Tordillos, donde en el recuerdo enanco Y voy hermano al tranco de la historia, como no Porque el tiempo ya pasó, te acordás del alcón blanco Te acordás del pañuelito, corcoviaba y mucho Pero en el tiempo algo mucho, andando en otras regiones El Tordillo de Viganori es el que se llamaba el Pucho ¿Cómo se llamaba ese Tordillo que por que vea la vuelta que me lo dudó a Curucho? El Pucho, el Pucho, el único hombre que lo genetía Curucho, la vuelta, no podía creer ni ganó ni a la noche el gato venítele y ha genetiado en la tormenta Ahí está, ahí está, ahí está Levantalo con el aplauso que está bien el hombre Levantalo con el aplauso, levantalo con el aplauso Yo no sé si lo pisó o no me lo pisó nada Lo cierto que la enganchada menos mal Que se salvó porque se desenganchó Ha sido visto la gente y yo quiero ser prudente Porque para el montador hay que aliviarle el dolor con el aplauso mi gente Ahí está, ahí está, señores Mirá, el Sabonábalo, lito al orden el cuatro César Vergara está en el dos Lito al orden el cuatro para la otra tanda Moncho Miño al uno Pablo Villarruel al dos Le falta el jinete tuyo Bagatín, el del fantasma Y Mariano Detler para la bolichera de mármol Loizaga, echá a caballo o no A ver, este es el fantasma ese No tiene jinete Bagatín ¿Dónde anda, Greco? No tiene jinete, no tiene cargador, no tiene nada Se va César Vergara, se va César Vergara Ahí está, ahí está el César viejo Ahí está la yegua de Río Que corpobía doraza Ahí está la yegua a crédito de los pagos homoceros Y ahí está el César Vergara Es linda la nota, es linda la jineteada Va a vencer el hombre Y tiempo, tiempo, tiempo de aplauso Por Mónica me pregunta Es símbolo de la raza Sabe firmo lo que pasa Que ahora ando como un chingolo No ves que yo ando hoy solo Porque ella me echó de casa Ahí estamos señores Palenque 4 de largada Palenque 4 de largada Arlito Lorda El hombre de los pagos de Saus En la provincia de Corrientes Vamos y vamos ¿Te das cuenta? Te dije que la Mónica me había echado de casa Y mirá como está mi suegra Contenta Se va a venir el vehículo Ya, ya, ya A otra cosa No importa No importa lo que digan No es para hoy Usted no le haga caso Vamos Lorda, vamos Lorda Vamos lito viejo Ya no tenemos tiempo Ya mandamos el seguro Ya no podemos andar haciendo experimentos Vienen toda la tarde muchachos Para buscar clientes Para acomodarse Vamos y vamos Ahí está El listo Lorda Bueno, 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 bueno Todita descalabrada La yegua me le quedó La yegua me le quedó Con el guardo jineteó Le echó la talca en pegada La gente emocionada Se sentía el griterío Por eso hermano confío La yegua en locación Se topó con un campeón O sea, se metió En un lío Ocho mil en el uno En el orico de Torres En el don Pablo Villarruy En el panpero de Castrillón Al cuatro Mariano Vélez Para la bolichera de mármol Vamos los palanteros del cuatro muchachos Al uno Después Cristian Ferradal El forastero de Jacobo Leo Respeto En el dos El antibiótico Al castrillón Al tres El cirujo de Fernández Para el Héctor Fernández Y el cuatro La pestaque de Vélez Para el Oscarcito Vadoi Tantos años De festivales de Ginestirada Y compartimos momentos muy lindos Aquí te son momentos familiares Que nos comparten el circo Seis días Y no te olvidas más Porque cuando te vas Te tenés que volverte Para tu casa Empiezas a estallar Bueno Nos pasa No sé si te pasará a vos Pero bueno Con Martinsito Espíndola Hace años Nos conocemos Por supuesto Ahí está Lo recorrido Lo recorrido Nos queda la mitad Queda hermanos de acá Nosotros Bueno Por ahí Yo te digo Que uno tiene la zona Nosotros creamos En el festival de chicos En el festival de grandes Este año Hicimos Dos días de diamantes Hicimos Tres días En el festival de Lisón Moreno La verdad Que encontrarte Con tanta gente De todo el país Que por ahí Conoce el trabajo De uno Por supuesto Andar con la cámara Una tomota En dicho escenario Y bueno Nos vamos a llevar Nos vamos a llevar Nos vamos a llevar Nos vamos a llevar A esa Y salud No crees 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 Trabajosa las cosas Agármenos más muchachos Fue cómica la función Sabes que en forma sencilla Al jinete en medio humilla Yo no sé por qué razón Como pa' pedir perdón Me lo dejó de rodillas Ahí estamos entonces en el pared que los alargada Vamos entonces con la bota del paisano A ver cómo íbamos Este era Moncho Piño Villarruel Mariadito Decler, la batería del 4 Mariadito Decler Ahora estamos acomodando Y ya para la otra tanda vamos vistiendo palo Para Cristian Perradá Le doy un respeto a Héctor Fernández y Oscar Godoy Decíamos que llegamos a Jesús María Acá estamos los filmadores La satisfacción de que por ahí esté Los muchachos No solo los colegas, animadores Que te abran las puertas Que te reconozcan Y los jinetes de distintos lugares Bueno, nos quedó alguna nota que no nos pudimos hacer Alcalibro Yo empecé una vez como vos, así nomás de mentido Y ahora yo trabajo con esto Son los últimos días Pero que todo el mundo se brinde Y que dé la oportunidad Que los reconozcan por ahí Fui a hacer una nota Estábamos charlando con un muchacho Y le digo ¿Quién se le compró? Era Emiliano Y le charlamos con Emiliano Y ellos Bueno, por ahí conocen lo que uno hace Y a pesar de que capaz que uno ni lo conoce Entonces lo bueno es eso Por ahí el paisano que está detrás del Alhambrao Que es como nosotros Nosotros que bajamos el escenario Y somos humildes trabajadores Como todo el mundo Como que vos en lo tuyo Como que en el skin Que hoy uno Que se lo toque Porque por ahí fuimos vagos No estudiamos Pero tuvimos que salir a agarrarnos la vida Con el trabajo Con lo que nos tocara Y uno por ahí al jurista Y le dice Inicia, te estudia Y aprovecha Invitándole al padre Que lo apoyan Y nos ponemos felices Y cuando alguno se recibe Este Y van a los otros Que no se reciben Y van a tratar de burrear como nosotros Y no sé Si van a tener la capacidad Que tuvimos nosotros Como gatos panza arriba De poder resurgir Yo no fui vagos No estudié Porque no fui vagos Lo mismo estaba estudiando Que es casi lo mismo Lo más atorrande Que puede haber Pero bueno Por ahí nos dejó Este camino Tampes de la Finiteada Y bueno Llegar a tantos lugares Llegar a nuestra tierra Y que por ahí Dicen Nadie es profeta en su tierra Han tenido la suerte Que muchas fiestas No se han hecho Si yo no estaba Y eso es una satisfacción Que te reconozca Tu trabajo En tu pueblo En tu tierra Este camino Que lo hemos hecho Con muchísimo respeto Con muchísimo cariño Ahora No me ponen Pero bueno Le hemos dado todo Desde lo que uno puede aportar Desde el escenario Desde abajo Desde la radio Desde la televisión Desde donde nos toque Defender la jinesiada Defender este deporte Hoy más que nunca Cuando tanto se desprestigia Y se habla mal Del paisano Todos los días De esa lucha Con los protetores Con tantas cosas Pero ya digo Que no se desprestigia No la van a matar Hemos de seguir de pie Mientras haya un jinete Mientras haya un reservado Mientras haya un paisano Que pague la entrada Para seguir viviendo Y viendo Lo que es la jinesiada Ayer pasé por mi barrio Y que cambiado lo ayer De esquina Oribe y Fregeiro Ya no será lo que fue Tiempo atrás Aquella esquina Fue cuna de mi niñez Si me parece que siento Volverme niño otra vez Y ver de nuevo a mis padres Con el mate en el portón Tardecitas de familia De vecinos en reunión Vivo y veo en el pasado Al Jorge mi hermano Al chiquito Al Chacatas y al Carlitos Y el Walter Y el Walter siempre enojado El Rubén El Rubén con el pelau Los martiarenas cohibidos El cabezón decidido Junto con Hernán Collau Y Cachecho Siempre jugado por nosotros No lo olvido Vi un montón de nuevas caritas Que me observaban jugando Y me quedé como pensando En aquella ¡Pablito Villarruén es el paisano El hombre desagustado Ahí salió el piso Pablo no Se le vino en las patas No pudo el hombre Para la suerte En las patas Se le vino Sabes hermano Consciente Siente, yo lo he visto de repente, que no cayó por chambón, se resbaló como jabón, cuando te bañé en la fuente. Marianito Declare se prepara en el 4, otro de las herencias de los mármoles, este de los cortitos que jinetean. Vamos Marianito viejo nomás, ahí está, ahí está, creo que la mamá de los mármoles también, esa familia de gran, de jinete, de grandes amigos, de gente, de esta estirpe bien tradicionalista que tiene la tierra de San José de Feliciano. Gracias por, por todo lo que andaba a la gente a Don, desde Ernesto, hasta vosotros, por ahí los viejos Jacobo, los judíos de su mamá, y de las mármoles, de herencia, esta raíz que es un poco la sangre que vertió hace tantos y tiempo el viejo Ernesto, cuando llegábamos todos a su casa para vivir la fiesta del ternero. Bueno, mi querido Victorio Firpo, que alguna vez tuve la suerte en su casa, en su mesa, de charlar con el mismísimo Mario Bufil, para que nos cuente un poco la historia de su música, de su tierra, y todas estas cosas que son raíces de este Feliciano, que hoy vive su fiesta, la fiesta del terreno terriano. Se va, se va el Marianito Declare, y lo prendió los viernos, con saquizos a la cara, y los ha concedido a los fracanos, con saquizos a la cara, porque hay que grande Mariano viejo, y él chale a su tierra, ganando semillas de su seco, va financiando al paisano, va a vencer, y va a tener el tiempo, el tiempo. Pasó frente a la española, allá en el Palenque 3, y al jinete lo servé, que era el hermano tremola, pero fue siempre a la española, que está allá en el Palo 3. Si los veo a los chicos, vete por ahí, ¿dónde andará Alfredito Ferreira? Chicos jinete, tu papá donde fue Alfredo Ferreira, aquel correntino, ya que jinete también mi mejor amigo, por ahí deben andar sus hijas, sus hijos, y uno tanto, por ahí andan los gurises Reyes, hijo de los gurises Reyes, por ahí deben andar mi amigo Fidelito Novao, por ahí deben andar los tías, tantos amigos de esta tierra, vamos y vamos, y los precios en su reino, se llama Cristian Corradá, y ahí está el coracero viejo, se va echando grande el paisano, corriendo en el obierro, sacando de armargo el bellaco, echando grande el jinete, va a vencer, y quiere el tiempo. En el sal no cerrará, iba el chau en la esclinera, buscando los campos afuera, su saber me lo revela, al revés que como escuela, no quiso en la polvadera. Linda nota en la rueda general, después viene lo mejor, el dorache de oro, estamos con el Leo Repeto en el Palenque 2, en el antibiótico de Castrillón, Héctor Fernández se prepara en el cirugía de Fernández, Óscar Godoy en el 4, en la petaca de Alívar Vélez, para el 1, el chingolo de Cristian Jacobo para el Francis Cuenca, al 2 el puestero de Pepe Díaz para el Tati Segovia, al 3 la paloma de Callastá para Ricardo Sánchez, y al 4 el zorrino de Callastá para Juancito La Palma, son los que restan, muchachos. Fernando Fernández, el paisano. ¡Vamos, entorvíesco nomás! ¡Ahí está el zurdo! ¡Ahí está el representante del gringo de Berlín! ¡No entiendará el viejito Terrabuzzi! ¡Ahí está el hombre de Ordo Fierro! ¡Ahí está Fernando Diego con el zurdo que le está a mirar! ¡Es muy la repente! ¡Qué cosa rara que vi! ¡No me puedo imaginar! ¡Pero sí voy a formar así nomás de pasada las dos patitas cruzadas como tero pa' volar! ¡Estoy saliendo a la gente la televisión local en este verso formal que dejo en la inmensidad del gaucho tapechaná argentino y oriental! ¡Qué cosa rara, ¿no? ¿Viste cómo lo veo con las patitas cruzadas? Quedó como... Así tenía un amigo mío yo que estaba arriba de un galpón de pollo un galpón de pollo y había puesto unas alas de unos gansos que había y había puesto unas plomas en las manos así y tomó carrera en el techo de galpón y en 100 metros agarreteó 100 metros ya aleteando así y cuando se terminó el galpón cruzó la patita como un tío ¡Ja, ja, ja! La verdad tenía que sacarle el carval ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ríe Santos! ¡Ah! ¡Santo! 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 Llegamos al Brasil un día había un caballo, sí, famoso, ¿cierto? de Copa, algo así fuimos a la final, le tocó a... el negro Pucheta que era re campero se puso atrás en el caballo donde dio la vuelta el negro salió ahí galopito ocho segundos y va Santo a palo, vio! y el negro entusiasmado por mirarlo a Santo no se dio cuenta que fue a la costa de los Alambrados cuando llegó a la costa de los Alambrados se transformó en siete copas me lo perdió el viejo Santo, los ocho Pedro, qué historias de estos, de estos grandes, ¿no? también de patitas grandes sí como había char que al segundo número nueve Santo iba abrazado del copo el otro char abrazado del basto el otro salió caminando como volviendo al chachojo qué historia, qué tiempo qué recuerdo del viejo pelucho Dresola de Pedro por ahí va a andar Pedro y el Enrique, Tea Cachito Tea que nos acompañaron aquella vez como enlazadores pensaban que los lazos me iban a cortar enlazaban de las astas y quedaban mirando los viejos, los viejos reventaban la capa Campero Campero los venezolaneros fuimos con Ricardo Pucheta con Ernesto Mármol con el negro Marcelo Quez en una delegación allá qué sé yo año 85, 86 ¿qué personaje? ¿qué personaje? ¿qué personaje? ¿qué personaje? Pelucho gran amigo Pelucho Dresola era un personaje, ¿no? Ricardo Pucheta qué hombre jinete qué hombre bárbaro muy yo tengo un recuerdo de una semana santa en Uruguay que se escapó un caballo que montaba en payload con el cabresto al arrastra lo piso y se dio huete al carnero el caballo y le platuró un hueso en la columna y lo hospitalizaron por supuesto y él venía y le enchetaban lo traían en la camilla y le ateaba y salió camión y volvía al hospital y volvía al hospital eso fue el Mercedes en Uruguay cuando vi ganó incluso con los tropillos porque no habían allá en Uruguay iba con Pedro Dolin y toda esa gente otro personaje otro personaje otro personaje estamos entonces vamos y vamos en Leo Repeto en el antibiótico del castrillón este fue lo mejor en las polras vamos por la revancha Leo viejo ahí está el hombre de los vagos del yeso hijo del pinto Repeto padre fue yo que fue de los buenos estamos con el